Freti Producciones presenta La mejor fiesta de serenata por el día de todos los santos Este jueves 31 de octubre El Coliseo del Laberinto retumbará La llegada del grupo más completo de la mandurria Ay, mi cholita y margarita Y Yari del Cusco De Javier Huacoto Tumba ellos Aunque me digas mañoso El último heredero de papá Máximo Apasa Marco Antonio Apasa Cantando sus éxitos que nunca pasarán de moda El huayno sureño llega desde Juliaca con Dulce Gollita La voz del amor Y para bailar toda la noche La mejor cumbia Con el grupo Yapura Perú Sonido y luces de lujo Te esperamos este jueves 31 de octubre En el Coliseo del Laberinto Desde las 7 de la noche Imposible faltar